Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasó? Ya vi una flecha ahí No, no, este es el río nuevo, parece que como se ha hundado por eso Era por ahí Voy a estar el camino, no me acuerdo, siempre tenía una persona por aquí y por aquí No, 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 no Ya no, 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 y было Sí, fue parado los cargos Sí, fue parado por acá Sí, está parado por acá Schwarzenegger Y acá vengo que ver ahí, bueno, hay un portón de afuera. ¿Qué importa? Yo lo quiero. Sí, porque la pandemia es el que no te vean hoy. Pero yo quiero un portón, tendría que entrar por este lado de acá. Pero no hay importancia, no parece que la hay. Están más cerca. Están más cerca. Le pasaban la plancha, porque esto hace mucho rojo por aquí. Porque tienen una planadora, bueno. No hay importancia, no hay importancia, no hay importancia. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.